Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Horizon 2 Forbidden West Estamos ahora mismo llegando arriba del legado Porque tenemos una misión aquí que completar Mira, aquí tenemos un rumor, vamos a escuchar el rumor Cuéntale, cuéntale A ver que me cuenta Porque probablemente, igual me he contado la misión Ruinas, vale Vale, esto es uno de los Uno de los orbes Puede ser Vale, una ruina de reliquias, vale, perfecto Me quedan pocas, eh, por conseguir Porque yo he jugado fuera de cámaras y he conseguido varias Sí, vamos a avisar a Alba Ahora de día, ¿no? No, pues no se ha hecho de día, ha llegado rápido Ok Ok Parece que viene cansado, ¿no? Se lo he escuchado hablar cansado ¿Por qué? Pero ¿qué haces de vuelta en Arriba? Y con la Ancestroviviente Buscamos el centro de investigación de Advai donde crearon Leviathan El legado dice que está en alguna parte de la ciudad Alba dijo que recogías datos en la zona ¿Sabes dónde está? Ah Sí, me topé con ese sitio Pero No había datos Solo unas ruinas decrépitas Dinos dónde está Quizás se te pasó algo por alto Por favor, no Ni te molestes Te aseguro Que buscamos a conciencia Uff Qué mala pinta esto, ¿no? ¿Estás ocultando algo? ¿Qué? Eso Es absurdo Un oráculo siempre dice la verdad, como bien sabes Ah ¿Te preocupa haber encontrado algo peligroso? ¿Algo comprometedor sobre Ilin Sasaki? No Levantes la voz Escucha No entiendo, Nirik Quieres volver con tu familia y es más seguro hacer la vista gorda Pero piensa en Leviathan En cómo podría ayudarnos Por eso estamos aquí Que el miedo No nos lo impida Muy bien El laboratorio está al sur, siguiendo la orilla Pero Aunque encuentres la forma de reparar Leviathan Estará envuelto en eso que es Prohibido La verdad se prohíbe demasiadas veces Vamos a ver En marcha No sé qué le pasa a este tío Yo no sé qué ha encontrado No sé qué ha encontrado Que lo tiene así de nervioso Bueno, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, por cierto, con el lanzavirote, chicos Lo vamos a probar hoy Vamos a probar hoy ese lanzavirote Saber qué tal funciona Bueno Dice que siguiendo la orilla No lo has hecho mal No lo has hecho mal con ese oráculo Has aprendido mucho Vamos a ver Mirik es como era yo Le aterra equivocarse Y con motivo Teniendo en cuenta Cómo actúan los supervisores Pero Lo que he visto Y aprendido Desde el invernadero Es mucho más De lo que se nos permite Los oráculos Debemos buscar la verdad Pero nos esconden Tantas cosas Estoy harta Ese debe de ser el laboratorio Oye, ¿esto? No, había visto aquí la La luz Y pesaba, joder Pesaba que era un brillo verde Era un fragmento de brillo verde Pero no Hay que buscar una entrada Hay que buscar una entrada, dice Arriba Mirik no mentía Cuando habló de ruinas decrépitas Pues probablemente porque haya algo Probablemente haya alguna máquina por aquí Una reptíbula Vale Hola Espérate No he activado el plasma Ahora Ahora sí A ver Podemos poner Podemos poner pinche por pulsado ¿No? Vale No lo he usado No lo he usado Vale 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 Está pillando Está pillando Que locura Que locura Más componentes destruidos Sin resistencia de armas Vale 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 No No creo que haga falta Atacar con flechas Mira Mira Si este está Estacado ya Venga Lo robo Ha caído Voy a tener pesadillas esta noche Ahora podremos encontrar los datos Estos son cofres ¿no? Estos son cofres Aquí ¿no? Parece que hay algo Vale A ver Después de ti A ver ¿Qué hay aquí dentro? Toca ladar Por lo menos El agua no es Tirlada Mira este sitio Siempre intento imaginar Cómo debió de ser Cada lugar Cuando aún vivían los antiguos Había que trepar menos Vamos Miremos arriba Si Claro Las cosas no se diseñaban para trepar Eh Ha caído Sube por aquí Vamos Por aquí enfrente ¿Estás bien? En cada expedición Los soldados Primero preparan Pasos y barreras Para que los oráculos Estemos protegidos Bueno Bueno Divertido y complejo Y complejo también físicamente A ver si tiene algo De Leviathan Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Y si Leviathan ¿Y si Leviathan se basa En la misma arquitectura? Eres muy listo El mejor de tu clase ¿Verdad? Mi padre levantó esta empresa Gracias a grandes talentos Como tú ¿Y sabes quién más Tiene talento? Nuestro equipo legal Así que a menos Que quieras pasarte El resto de tu carrera En alguna institución Pública Sin apenas fondos Borrarás Esa base de datos Y envía toda la información Sobre Leviathan A mi oficina Sí señora Ah que bien ¿no? Ponía investigadora Parecía un chico La ancestra Eilin Sasaki Cientos de muertos Y sabía que su sistema Tenía la culpa Pero ordenó Borrar la verdad ¿Eran todos los ancestros así? ¿Egoístas? ¿Implacables? ¿Amorales? Y aún así Los tenemos Por ejemplos De ilustración Y virtud Con lo que sabemos No sé ni si Leviathan Funcionará Espera No nos rindamos aún Dijiste que los antiguos Usaban Leviathan Para controlar Las inundaciones Por lo tanto Quizá funcionaba Sabremos más Cuando hallemos los datos La grabación Hablaba de una copia Enviada a la oficina De Ilin A la sede Central Corporativa Ah Ahí Pues para allá Vamos No tardaremos mucho En llegar a la torre Te sigo ¿Encontraremos Algunos más que De camino? Sí No ¿O O Muramba? O El legado Dice que era El predecesor De Leviathan Un sistema Que manipulaba Las inundaciones Para llevar vida A un desierto A ver a dónde lo lleva Lleva flechas de plasma alba Bueno, ese tremendo salto que ha dado alba no lo puede dar Increíble Y esto lo podemos abrir nosotros A ver Necesito por aquí y para arriba Por arriba, arriba, arriba ¿Soldo D? Vamos a ver a lo ahí No sé por qué lo has agarrado antes Subimos Fecha Subimos, subimos Buah Qué giro, eh Qué giro Ah, un rapaz por aquí Qué guay No creo, pero debemos tener cuidado 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 por aquí ¿Cómo vamos a lograr cruzar? Esa viga parece prometedora Vale, eh Realmente la viga Es que yo he saltado sin la viga Vale, uff Menos mal que me podía agarrar Es que he visto eso amarillo y he dicho Vale, salto directamente Y después me he dado cuenta de que había que tirar de la viga Claro, que se podías llegar a saltar de momento a llorar Ok, esto es un dron, ¿no? No sé dónde está el rapaz, eh Bueno, de momento De momento pasamos del rapaz Vale, de aquí habrá que buscar alguna forma de subir Oye Bueno Yo creo que esas flechas iban con suficiente fuerza como para reventar eso, eh ¿Me los cargo de un ataque silencioso? Vale Ya está, ya está Ya está, ya está Era muy fácil Bueno, son lo peor Pero si os atacáis como los hemos atacado nosotros, sigilosamente Y se enteran Vamos Perfecto Seguimos subiendo Ya, ya Ya sé Todo esto rojo es que el sol está saliendo Venga, vamos a cerrar de aquí Dale Mira Venga Si hay que echar un vistazo Que Alba pase Alba no va a pasar No pasa nada Uf, qué mala pinta tiene esto, eh Por favor No te rompas Uf, pensaba que se me ha dado Menuda caída Ya, ya Menuda caída Hay que ser inútiles No hace falta debo A ver ¿De qué sirve el recordatorio de contraseña? Si no me hice la contraseña La próxima vez que quieras preparar la sala de conferencia para una reunión de la Junta Me quedé fuera por no recortar la estúpida contraseña Os echaré a vosotros la culpa ¿Queréis otro de esos recordatorios inútiles? Está bien Mes y año de la fundación de Alba Ahí lo lleváis ¿Estáis contentos para que hayan competentes? Vale Mes y año de la fundación ¿Seguro que estás bien? Sí Toda la puerta está cerrada Siganos a lo que necesitan Vale, mes y año Y aquí dice que Quiero recalcar que introducir su contraseña privada en el campo Recordatoria de contraseña No cumple con la medida de seguridad digital estándar Por tanto, su contraseña ha sido reiniciada De nuevo Por favor, escoja un recordatorio más apropiado en el futuro Da un código Echemos un vistazo Vale, dice mes y año de la fundación de esta gente Mes y año de la fundación Y es donde puedo encontrarla No, no, sale aquí Sala aquí Mes y año Aquí no pone fechas, ¿no? Aquí no pone fechas Igual Alba lo sabe, ¿no? ¿Octubre de 2023? ¿Octubre de 2023? Hostia, eso es dentro de nada, ¿eh? ¿Octubre? Pero, ¿y los primeros que pongo? Ah, vale, vale Claro, porque pone en 2023 Es el décimo mes del año Ya está Puerta desbloqueada Quizá los datos de Leviathan estén aquí Estrategia de reducción de costes Hablamos de vidas humanas Dice lo que pediste, Kono Muramba Pero esto es... Es peor Tranquila, Aileen He hablado con gestión de riesgos Creen que la probabilidad de otro incidente Está dentro de los parámetros aceptables Seguiremos adelante con Leviathan ¿Sabes, papá? Los atajos se terminan pagando caros Con o sin parámetros aceptables Bueno, en un futuro lejano Cuando mandes tú Puedes llevar las cosas como te parezca Pero, hasta entonces ¿Por qué no dejas que me preocupe yo? Supongo que Aileen y su padre No se llevaban siempre bien Pero no parece que taparlo de un rango Fuera idea de ella No, parece que no Ayudó a ocultarlo Bueno, sigamos Su oficina estará más arriba Un callejón sin salida Hay una escalera Pero está bloqueada Estoy escuchando un fragmento de brillo verde Estoy escuchando un fragmento de brillo verde Por ahí, por alguna parte No hay nada Ahí te puedes enganchar Pero no va a ningún sitio Pero el fragmento de brillo verde Que estoy escuchando aquí No sé dónde estará A ver, a dónde lleva Ah, eh, tú primero Buscaré un camino Con menos probabilidades De caer a una muerte segura Vale Vale No Oye, Alba Sí Hay una cosa que no entiendo Vírala, dónde está Dijiste que Odín fue quien construyó Leviatán No su padre Entonces, ¿qué pasó? No estoy segura El legado no lo dice Ese conocimiento está perdido O... Prohibido O quizá también nos equivocábamos en eso Vamos a ver Estamos llegando a una zona de... De una ruina de reliquias Yo no sé si a lo mejor Al mismo tiempo que estamos haciendo esto Podemos aprovechar para... Para conseguirla Uf, tremendo salto Más suministros ¿Por qué hay suministros aquí? No tengo ni idea A ver, esto qué Vale Esto es para engancharnos aquí Y ahora bajar Y de aquí subimos a este otro lado Y ahora de aquí ¿Qué? Saltamos aquí Vamos a subir por aquí arriba Vale Venimos de vuelta Venimos de vuelta ¿Y enfrente? Tenemos aquí esta vida Que no lo había visto Bien Y desde aquí ya Aquí arriba Ok Bien Por aquí podemos subir más ¿Y de aquí a dónde? Aquí Y de aquí Aquí de vuelta Vale Y lo buscamos aquí arriba Fulgorita Si hago estallar esa fulgorita El ascensor podría caer Y abrirle el camino Alba Oye Alba Apártate del hueco Vale Ala Ahora puedo llegar a la escalera Ya subo Halloween Venga, sí, sí Todo eso Todo eso Tal vez la oficina de Eileen Vale Te veré arriba Vale Alba no tardará mucho A ver qué hay aquí arriba Pues mira De momento hay otro huele Otra puerta cerrada Tengo que averiguar la contraseña Esos artefactos Creo que Lo logré Esos artefactos Creo que eran de Eileen El sueño de todo oráculo Es descubrir algún artefacto De los ancestros Eso debe de ser El premio Larsen McCurry El legado dice Que Eileen lo ganó A los 40 Por su trabajo En Leviathan Interesante ¿Y esto? Parece una especie De Prototipo Para purificar El agua Debe de ser H2 Flujo ¿El qué? H2 Flujo Sus primeros inventos Tenían nombres extraños H2 Flujo Eso debe de ser Libélula 6 Advae lo usaba En casi todos Sus proyectos De construcción Libélula 6 Era su modelo Más popular Es arte Creo Podría ser Sí Creo que esto Lo encargaron Para celebrar El vigésimo quinto Aniversario De la empresa Esto Va a ser una fumada A ver vamos He pasado algo por alto He pasado algo por alto Yo creo que no A ver La fumada sería Que esto lo ha ganado A los 40 Esto me había dicho ¿Qué era esto? H2 Flujo 2 25 y 6 A ver 40 Porque es a los 40 años Después dice H2 Flujo Dice que Lo otro era 25 aniversario Y lo otro era Libélula 6 Hostias No Ha dicho 40 ¿Cómo se llamaba esto? H2 Flujo ¿Para qué has dicho Que era esto? El vigésimo quinto Aniversario de la empresa Parece que estaba En el último pedestal ¿Cómo se llamaba? Ah Que parece que estaba En el último Parece que estaba En el último pedestal Vale El 25 estaba En el final Vale Vale Entonces era 40 H2 Flujo Libélula 6 Y 25 Vale Hostias Claro Y yo como voy a saber Que eso estaba En el último pedestal Si no me lo llegué a decir Sí Yo lo he puesto En el orden Que aparecían aquí Bueno Vale Eh Casi veo La ciudad entera Desde aquí Oficina de esquina Vista impresionante Sería la de Ilin Qué guapo Estarán aquí Los datos Sobre Leviathan Está guapo Está guapo Lo que se ve desde aquí Mira Allí Aquello es Arriba del legado No me equivoco Bueno Aquí desde Donde estoy mirando Eh No En esa dirección No está Arriba del legado En esa dirección No sé lo que es Arriba del legado Está guapo No da igual Lo que sea Está guapo ¡Hombre! Bueno Es oficial Eileen Sasaki Presidenta Directora Y la peor hija del mundo Seguridad Tuvo que escoltar A papá A su transporte A partir de ahora Hablarán nuestros abogados Al ver el mundo Desde aquí Cuesta ver los detalles La gente se convierte en factores de riesgo Estadísticas Con demasiada facilidad O Muramba Debía proporcionar agua Mejorar la vida De la gente Era más fácil Fingir que no había Ningún problema Pretender que las mentiras Eran Verdades Pero no quiero Seguir fingiendo Construiré el Eviatán Como es debido Sin atajos Sin mentiras Para quedar bien Con ello No expiaré Nuestros pecados Mis pecados Pero aún podemos Hacer el bien Echó a su padre Y se hizo con el control De la empresa Para que Leviatán No acabara matando A gente Parece que se arrepintió De tapar el desastre De O Muramba No era perfecta Ni un ejemplo Como creen Los Kuen Pero tampoco Un monstruo Un monstruo Intentó enmendar Sus errores Y ahora sabes ¿Y ahora sabes la verdad? En cuanto a los datos Leviatán Sí Aquí están Descargo una copia ¿Es que pasa algo? Creo que me quedaré aquí un poco más Hay muchos más datos que quiero examinar ¿Seguro que sola estarás bien? Bajar es más fácil que subir Hablaremos cuando estemos en la base Vale Te veo allí Oye Después de tanta subida Voy a dejar planeando ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Solo lo estoy pensando No, no, no Lo estamos pensando Y lo vamos a hacer Qué guapo tío Las vistas Espectaculares las vistas Mira el puente de San Francisco Mira, mira, mira La bajadita La bajadita chicos Qué guapo todo esto Pues con esto Hemos acabado la misión secundaria Mira Es la primera que acabamos así Un poquito más pronto que la semana Quizá podemos introducir Un poquito la siguiente misión Podríamos hacerlo Podríamos hacerlo Vamos a hacerlo Esto por cierto ¿Dónde estoy ahora mismo? No sé lo que es Pero Claro Hola La excavación Hola Bueno, creo que me puedo ir de aquí Yo creo que sí que me puedo ir de aquí Porque Aquí en el libro del legado No veo misiones Aquí no hay nada más Vale chicos Pues nos quedan dos Lo que se perdió Y regreso al hogar Podríamos hacer esta de regreso al hogar ¿No? Que la tenemos aquí cerquita Tenemos que ir a Al barco naufragado Vale, venga Vamos a iniciar el camino de esto Vámonos Vamos para allá Vamos a ir al barco este Tío Ah, mira Ahora es mucho más cómodo ir hasta allí Volando, tío Vamos Mil veces más cómodo Ir hasta allí Vale, pues mira Vamos a iniciar Esta misión del barco naufragado Que es otra misión secundaria Ya veis que las misiones secundarias Son misiones más largas Eh, que hacer un recado O que hacer cualquier otra historia Pero vamos a hacerlo Vamos a iniciar esta al menos Eh, y vamos a recordarlo un poco En qué consistía esto ¿Qué había pasado aquí? A Riem y Cristia Dos navegantes Necesitan un giro compás Para guiar a su flota De vuelta a casa Necesitan quedarlo Y lo recuperen Entre los restos De una de sus naves Puede ser Esto consiste la misión Vamos de camino para allá Hay máquinas, eh Hay bastantes máquinas Por ahí que hay por la zona Las cafauces Eso ahí arriba Diría que es un rapaz Vale Lo primero va a ser Reventar las máquinas, ¿no? Mata las máquinas opcional Hola Buenas tardes La puedo sabotear, eh La voy a sabotear La voy a sabotear Que ataque Vale, vale, vale Vamos a meterle mejor con Flechas Eléctricas Vamos a dejarlo Electrocutado Mira, mira, mira Pum Eso va a explotar bien, eh Vale Este de afuera, eh ¿Adiós no? Eh Me he ido arriba Uh, ¿dónde está? Vale Fuera hay chascafauces No sé si hay alguno más Ah, sí Hay otro chascafauces Va, buenas Vale El depósito que tenía aquí debajo Venga, va Vale Fuera otro chascafauces Y queda el rapaz Que claro, falta el rapaz Que... Lo tengo saboteado A mi favor Espérate, espérate, espérate Este no es el rapaz Ese es el alasol Es el rapaz Aquí Venga Al suelo Al suelo y al carrer Listo Eso facilitará las cosas Buscaré el giro compás De los Gwen En aquellos restos Vale Vamos a buscarlo Y un cofre A ver No Era un cofre legendario Pensaba que podía estar por aquí Aquí hay otro Oye, les estoy robando aquí A los Gwen Todo lo que tenía Puede que las máquinas Lo rescataran De lo resto Debería registrar Los montones de chatarra De la isla Debería registrar Los montones de chatarra De la isla Hombre A mi me extrañaría Que fuese tan fácil Que me venía aquí a cogerlo Me da a mi Me da a mi Que se lo va a llevar Se lo ha llevado un rapaz A otro lado Algo así O la pinta Que montones de chatarra De la isla Yo no veo montones de chatarra No sé que estén por este lado Aquí hay uno ¿No? ¿No? ¿El giro compás? ¿Esta? Muy fácil esto, ¿no? Engánchame, engánchame Engánchame Que me caigo con el agua Con estas laras son Venga, vamos, chicos Vamos a devolver esto Pero... ¿Os parece como algo muy simple? Teniendo en cuenta Las misiones secundarias Que estamos haciendo Me parece esto muy simple Esto no termina aquí Ni de coña Va a hacer falta algo más No puede ser esto Y ya está A ver, ¿dónde están estos señores? Ya que estoy Voy a seguir un poquito Vamos a ver Vamos a entregarle el giro compás Y a ver qué más Qué más nos pide ¿Dónde está esta gente? Aquí en el barco Hola, he vuelto Y ahora es cuando Un movimiento cajero Por eso es como si todo eso Creciera de los árboles Espera La flota antigua Quizá tenga lo necesario ¿Qué flota antigua? Cuando abandonamos el barco Fuimos arrastrados hasta una playa Que hay al suroeste Allí había navíos construidos Por los ancestros El supervisor Buhai Jamás lo permitiría No querrá poner en peligro A más navegantes Nos necesita para volver a casa Nadie va a poder volver a casa Sin un giro compás Puedo conseguirlos Tienes que buscar una unidad de sensor Suele estar en la antena de los barcos Y baterías Solo tres Son pequeñas Difíciles de encontrar Para eso tengo recursos Confiamos en ti Una vez más, ancestro Cómo no Esto no iba a acabar aquí De coña, chicos Pero lo que se acaba aquí Es el episodio de hoy En el siguiente Seguiremos con esta misión Y la terminaremos, por supuesto Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!